pues sí qué tal qué tal mi raza mi gente estamos hoy en Mesticacán Jalisco estamos hoy en Mesticacán Jalisco gracias a nuestro amigo Trino que nos invitó nos invitó y por aquí andamos vamos a dar un pequeño tourcillo aquí por el centro a la placita a la capilla la iglesia la parroquia no sé la presidencia aquí por el centro de Mesticacán que andamos el día de hoy caminando 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 creo que eso que se ve ahí la presidencia y aquí andamos aquí andamos en Mesticacán, Jalisco para la raza, para la raza que nos mira lejos de su terruño lejos de su terruño, que si son vaya bastantes y hemos tenido por ahí hemos tenido algunas llamadas de la gente de Mesticacán que si nos preguntan cuando va para Mesticacán, cuando va para Mesticacán si conoce para Mesticacán pues aquí andamos, mire, aquí andamos ya el día de hoy ahí como no queriendo ahí como no queriendo ya andamos aquí en Mesticacán, Jalisco dando un pequeño torcillo un pequeño torcillo aquí por la plaza por la plaza de Mesticacán Genarito Jauregui Jiménez vea usted la placa pionero de la industria de las paletas de Mesticacán Jalisco benefactor ingenioso, innovador impulsor de oficios y servicios como el molino y la luz eléctrica pública promotor cultural de las fiestas tradicionales de abril y las entradas del sagrado corazón de Jesús Mesticacán, Jalisco 27 de diciembre del 2018 descendientes, familiares y amigos gobierno municipal de Mesticacán pues ahí está ahí está ahí no más para que se ve un temón ¿verdad? ¿dónde andamos? vas a dar un pequeño voltio elcillo por la plaza vamos a dar un voltio elcillo primero por abajo vea vamos a ver cómo se ve la plaza por abajo por abajo por la banqueta no, no hay banqueta allí pero bueno vamos vamos a caminar aquí un poquito nomás un poquito el centro histórico de Mesticacán mira se puede ver los portales aquí los portales que casi en ningún municipio fallan en ningún municipio fallan los portales que en esta ocasión ahí están los portales aquí y allá allá en la presidencia también tiene los portales en los portales casi siempre son centros comerciales o sea lugar lugares donde donde hay comercio esta es la entrada a la plaza por aquí por este lado vamos a subir por aquí vamos a subir por aquí la entrada a la plaza principal podemos ver mire el kiosco también mire vean nomás vean nomás ahorita vamos a subir allá al kiosco vamos a caminar aquí poquito 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 para dar nuestro tour por Mesticacán Mesticacán como les decía está entre Yagualica y Nochitlán yagualica y Gracias. Vean nada más, Mesticacán Musical, en homenaje a Jesús Íñiguez González, por su recorrido musical entregado a su pueblo, por su paciencia como instructor de música y por su trayectoria como director de la Banda Municipal de Música de Mesticacán desde 1982 hasta 2013, y bueno, eso es lo que marca la placa, quién sabe de ahí para adelante, familiares, alumnos, compañeros y amigos, o sea que aquí en Mesticacán sí reconocen el talento musical, oiga, aquí sí reconocen el talento musical de las personas. Esta es la rehabilitación del jardín de la cabecera municipal, ok, ya está rehabilitado aquí, ya está rehabilitado. Y vamos a subir al kiosco, vamos a subir al kiosco, primero vamos a darles una vista, una vista, no de lejos, sino que aquí mero, mira, aquí mero, así sí podemos darles una vuelta, no, así. Vean nada más, qué chula. A ver, vamos a subir ahora sí. Ya estamos subiendo, estamos arriba del kiosco, y vamos a dar una vuelta. Y después de dar la vuelta, ahora sí presentamos el kiosco. Presentamos el kiosco, después de las siestas patrias, después de las siestas patrias aquí en Mesticacán, bueno, pues todavía queda el colorido, ¿no? El colorido, los adornos, los arreglos que hicieron aquí a la presidencia, al kiosco, a la plaza. Y, pues vamos, pues, vamos, pues, a bajar. Y, a ver, ahora vamos a la capilla, a la capilla, a la iglesia, a la parroquia, como le llamen. Que está allá, mira, ya la miré, ya la devisé, ya la devisé, vamos a caminar para allá. ¿Están buenas las paletas? Bien sabroslas. Este, estaba viendo, y dice, yo no sé la historia de aquí de Mesticacán, pero estoy viendo. Allá tienen un monumento a una persona dedicada a las paletas. ¿Pues sí? Sí. Con razón el padre nos dijo, que aquí estaban unas buenas paletas. Sí. Y hay que calarlas. Está un monumento ahí. Ahorita de regreso, a que las cales también. Ajá, sí, y el monumento, pues, está ahí, ahí atrás del kiosco. Ajá. Y luego está un homenaje también a unas personas, a una persona dedicada a la música. Como que aquí, sí homenajean a las personas importantes. Aquí se aprecian, ¿no? Sí, aquí se aprecian. Y por allá de donde venimos, allá ni caso les hacen. Allá ni los conocen. Ni caso les hacen, oiga. ¿Verdad? De allá de donde venimos. Pero bueno, punto y aparte, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí en nuestro recorrido. Ajá. Pero vean que están esas rosas. Sí. Más allá, porque ahora me he comido una nota de huevo. No, no, pues, es que la mano es la que cuenta. Sí. La mano es la que cuenta, y la receta y todo eso. Sí. Pero a veces, aunque uno copie la receta, la mano es la buena. Y pues ya, miren, ahí está ya la iglesia, la parroquia, la capilla, como le llamen cada quien. Yo entiendo una capilla. Yo entiendo una capilla, es un templo chiquito. Una iglesia, le llama uno una iglesia, pues es el centro donde se reúne la gente. Y la parroquia, pues viene siendo como la iglesia, como les digo, una iglesia más grande, un templo más grande. También está la catedral. Que la catedral, pues también es una iglesia muy grande. Y pues vamos a ver, dónde encontramos la entrada aquí a la iglesia esta. La iglesia, y vamos a ver a quién conmemoran aquí. Vamos a preguntar. Y aquí estamos con el amigo, ¿cuál es su nombre, Ida? Mi nombre es Guadalupe Medina Cornejo, conocido por todo el pueblo como El Chato. El Chato. Guadalupe Medina. Oiga, este, aquí, ¿quién festejan en esta iglesia? Aquí se conmemora a San Nicolás de Tolentino. San Nicolás Tolentino. Desde el primero de septiembre hasta el día 10 tenemos entradita de santos de aquí de las comunidades. Y el mero día 10 de septiembre se pasea al patrón por algunas calles del pueblo. Haciéndole su misa a las 7 de la tarde. Es la fiesta principal. El día 10. Pero el día 3 de septiembre, el primer domingo de septiembre, lo que caiga entre el sagrado corazón de Jesús. Es el día que le llaman ya el día del tapete. Se ponen como 2 kilómetros, 3 de tapete, acerrín pintado, con imágenes. Se adornan las calles principales por donde va a entrar el sagrado corazón de Jesús y algunas otras. Pero quedan muy bonitas con el acerrín pintado. La imagen sagrada del corazón de Jesús. El corazón de Jesús pintado en él. Algunas otras tradiciones el mismo día y se festeja con tu misa de 12 en la misa en la tarde, otra misa a las 7. Castillo por la noche de luces pirotécnicas aquí en el templo de San Nicolás de Tolentino. Y ya está. Bueno, pues deje, pasamos al templo. Muchísimas gracias. Muy bien, que Dios los ayude. Por su explicación. Este monumento, en honor, aquí está. Sí, ¿a qué nos dice el nombre? El nombre. Oh, qué. Ah, pues ahí está, sí, cierto. Aquí está, sí, cierto, mira. El pueblo de Mesticacán. En gratitud a nuestro señor cura, José de Jesús Origel Villalpando. 28 de diciembre del 2013. Ahí está. En honor al señor cura. Sacerdote entregado y benefactor de este pueblo. Hombre sencillo y con gran sentido de lujo. Ahí está el sacerdote. Y pues vamos a entrar. Vamos a entrar aquí a la iglesia. San Nicolás Tolentino. Vamos a entrar aquí. Por donde quieras pasar. Por acá. O por acá. Vamos a entrar por este otro lado para mostrárselo todo de frente. No, 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 no. Acaban de pasar sus fiestas. Oiga, estamos a 21 de septiembre. Y dice que el día 10 fue el día de la fiesta. O sea, 11 días después de la fiesta. Y nosotros aquí estamos. Un poquito antes y nos toca la fiesta. Pues bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar a la iglesia. Un poquito. Gracias. Un poquito antes. Gracias. 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 En el año de 1968, siendo cardenal y arzobispo de Guadalajara, el exmo señor doctor José Garibis Rivera y el señor presbitero José de Jesús Origel Villalpando, el párroco de este lugar se construyó este atrio y se chapeó la fachada de la parroquia Mesticacán, Jalisco, septiembre del 82. Un reconocimiento más. Un reconocimiento más. A ver, vamos a ver qué más encontramos acá por este lado. Por este lado. Bueno, es otra entrada que sí, pues de adentro ya la vimos, de adentro ya la vimos, pero vamos a mirarla aquí por un lado. Bueno. Gracias por ver el video Todo el perímetro de la iglesia Toda la cuadra Y pues vamos a seguir nuestro recorrido Por el centro de Mesticacán, Jalisco Aquí estamos en Mesticacán Quiero mandar saludos a toda la gente que nos mira Ahorita no recuerdo por nombres Pero toda la gente que nos mira Allá en el otro lado Nos miran por allá Y gracias por estar al pendiente De los videos De los videos que estamos publicando Muchísimas gracias Y nos ponemos a la orden Hasta Mesticacán Las campanas Ya miran las campanas Mira Grandes para que costee Para que oigan el llamado Así para que no digan No escuché las campanadas Vamos a ver aquí Otra placa Gloria ya la avanza A la Santísima Trinidad En los 200 años de vida Parroquial de San Nicolás de Tolentino Desde 1812 de julio del 2000 José Guadalupe Vázquez González Parroco Javier Navarro Rodríguez Obispo de San Juan de los Lagos Mesticacán, Jalisco 12 de julio del 2000 Y esto Que nos dice 1821-1921 A Libertador de Agustín de Iturbide En el primer Centenario de la consumación De nuestra independencia nacional Las autoridades Eclesiásticas Y civil Mesticacán 27 de Septiembre Ahí está Otra Otra placa Otro reconocimiento Vamos a ver Que se mira por aquí Aquí tiene que ser Parte de la iglesia Es la casa de los padres La casa de los obispos La casa de los obispos Sí, pues bueno Nos estamos despidiendo Ya nos vamos De aquí de Mesticacán Ahora sí vamos a probar Las paletas Vamos a probar Las paletas Que Se dice Que están Deliciosas Y pues oiga Nos damos cuenta Aquí en Mesticacán Que una de las Siete maravillas Del pueblo Son sus paletas Y yo diría Que la principal Pero una de las Siete maravillas Del pueblo Buenas tardes Oiga De que paletas Tiene ahorita Oiga Usted que recomiende La mejor La tradicional Me va a dar Una de esas Una paleta Campana Una paleta Campana Vamos a ver Vamos a probarla Vamos a probarla Vamos a probarla La paleta La campana Que es la tradicional De Mesticacán Vean nomás Pura leche Y si Y si Siete maravillas De Mesticacán Bueno Aquí está Una más Bueno Una De ellas Una de tantas Aquí vamos a Desgustar Y nos estamos Despidiendo Ahorita le vamos A dar Mataril A esta paleta Nos estamos Despidiendo De todos ustedes Los invitamos A que compartan Se suscriban Den like Y activen Las campanitas De notificaciones Para que no se pierda Ningún video De El Core Y nos vemos En el próximo video